Robert Lewandowski deja atrás la polémica de la expulsión de este pasado martes y hoy pasó a recoger un nuevo premio individual, la bota de oro que lo acredita como máximo goleador de las grandes ligas europeas de la temporada pasada donde consiguió 35 goles en 34 partidos. Lewandowski estuvo acompañado por la directiva del Barça, el presidente Laporta junto a Xavi y su entrenador y también estuvo un ex culé, Carles Puyol que fue el encargado de entregar el galardón al polaco. Todo fue felicidad en la premisión para Lewandowski, el delantero del Barça con menos de 4 meses de su llegada a España ya se anima con el español y aunque le cuesta todavía dijo estas palabras. Estoy muy contento en Barcelona, estoy también orgulloso y estoy seguro el próximo año será muy bueno. Ahora lo sé, Barcelona mezclea un club. Y para mí está mucho importante. Muchas gracias para mi esposa, para mi familia. Creo que ahora vamos a cambiar el lenguaje. Tres meses más pide Lewy para dar declaraciones en español de manera fluida, mientras tanto seguramente seguirá hablando con sus goles. Después del evento Lewandowski fue preguntado sobre su gesto en expulsión de ayer. Las interpretaciones desde Alemania decían que era un gesto que significaba que el árbitro es muy altivo, que no hay como hablar con él. Pero Lewy ha querido restar importancia diciendo que era un gesto para Xavi. La semana pasada ya hablamos con Xavi de que debería ir con cuidado cuando me sacan una amarilla. El gesto era para él, no para el árbitro. Ha sucedido lo que dijimos, es mi culpa. De esta manera Lewandowski ha querido restar importancia a su gesto y ha admitido que fue su culpa la expulsión. El polaco sabe que se enfrentaba a una posible sanción de hasta 4 partidos por el polémico gesto.